La gerencia de la S. Vida Sinú explicó que en Montería ya están habilitados cinco hospitales para proceder con la vacunación del resto de personal sanitario que falta por inmunizar y los adultos mayores de 80 años. Nosotros con los cinco hospitales tenemos capacidad de 12.000 vacunas, eso quiere decir que dependiendo la cantidad de vacunas que nos asignen, vamos ampliando. Inicialmente en esta primera jornada, que fueron 636, lo sacamos adelante en tres días de vacunación. El municipio de Montería cuenta con suficientes profesionales capacitados para la vacunación contra la COVID-19 y a medida que lleguen más vacunas, se aumentaría la disponibilidad del talento humano. El equipo de vacunadores lo tenemos, contamos con 117 personas vacunadas aquí en la S y en la medida en que las vacunas van llegando, vamos aumentando la disponibilidad del talento humano. La S. Vida Sinú realizó con éxito el rol que le correspondió de aplicar las primeras vacunas de Pfizer al personal de las IPS priorizadas en Montería y se apresta a continuar con este ejercicio. No tenemos ningún ESABI reportado, cero eventos adversos para nuestra población vacunada. Se espera que en los próximos días y de acuerdo a la distribución del Ministerio de Salud, lleguen al Departamento de Córdoba las dosis para inmunizar adultos mayores de 80 años que se encuentran en asilos y centros de vida.